Dímelo mi mío, ¿cuál es la ruta telemicro? Tengo un vlog de ocho de molly. Siempre chuca y se mete. La, 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 records 100 beats. Meta pa' la 40. Siempre. La, 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 records 100 beats. La, 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 records 100 beats. Y si mete. La, 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 records 100 beats. La, 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 la records 100 beats. Y si mete. Mento pa' la foto La, 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 records on the beat Má, la verdadera La, 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 records on the beat La vaina, ah, crazy blah produciendo el de la grasa Giró en la casa, cri, cri, sangre nueva Bloque Internacional